Para la línea 12, está conformado por las siguientes expertos. Doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, ingeniero civil por la UNAM y doctor en ingeniería por la Universidad de Texas, en Austin. Especialista en ingeniería estructural y sísmica. Experto en estructuras de concreto y reparación y reforzamiento de estructuras. Docente, investigador y consultor. El doctor Bernardo Gómez González, ingeniero civil por la UAM, unidad Azcapotzalco, maestro en ingeniería por la UNAM y doctor en la especialidad de control automático por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Especialista en estructuras y perito certificador. El doctor Raúl Jean Perillard, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en ingeniería por la UNAM y especializaciones y estancias técnicas en puentes en la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado en París, Francia. Especialista en estructuras de acero, ingeniero de la práctica docente y perito certificado. Doctor Juan Manuel Mayoral Villa, ingeniero civil por la UNAM y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Especialista en ingeniería geosísmica, modelado numérico e instrumentación, cimentaciones e interacción suelo-estructura de obras de infraestructura estratégica, incluyendo subterráneas. Docente, investigador y consultor. Ingeniero Rubén Alfonso Ochoa Torres, ingeniero civil por la ENEPA Catlán, docente en temas ferroviarios, especialista en operación de líneas de metro, marcha tipo, implantación de vías y su trazo geométrico. Y el ingeniero José María Río Bomartín, ingeniero civil por la UNAM, especialista en estructuras y en puentes y viaductos urbanos, docente y perito certificado. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y del propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12 del metro. Este proyecto ejecutivo estará listo en alrededor de un mes. Asimismo, quiero informarlo, el día de hoy entraré en contacto con las empresas que formaron parte del consorcio constructor de la línea 12, para entablar un diálogo técnico. Esta misma semana estaremos dando a conocer las medidas complementarias para fortalecer la movilidad de las personas en la zona y de aquellos que usaban y que seguirán usando en su momento la línea 12 del metro. Gracias. 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 Gracias.